Hola, hola amigos de Zona Traumática, soy Álvaro Campo, el director ejecutivo de Zona Traumática y el día de hoy les traigo mucho más contenido de valor. Hola, hola amigos de Zona Traumática, el día de hoy les traigo otro gran unboxing de la pistola Ritei X1. Como pueden ver, esta pistolita tiene cositas diferentes, tiene pintura, tiene el cereal aquí al lado, se ve un poco desgastada, no como todas pues que siempre las presento nuevas y esto es porque esta es mi pistola personal, junto con la Eagle XU y junto con la Ritei G17 que los invito a darles un unboxing en mi canal y a suscribirse, darle like a la campanita y a todo lo que les permita hacer YouTube, esta es con la que más salgo y pues obviamente se ve desgastada porque yo hago valer mi derecho como ciudadano que me da la constitución para portar esta arma, ya que en Colombia lo que no está prohibido está permitido y no hay ninguna prohibición del porte de armas. Ya ahorita más tarde voy a subir un video hablando específicamente de eso, entonces para que estén súper pendientes y entiendan por qué ustedes sí pueden andar con su arma. Hay mucho más de decir, no Álvaro, pero es que la policía la decomisa. Claro, la policía tiene la facultad de acomisarla, pero eso no quiere decir que esté actuando en un debido proceso. Eso es lo que dice, es de que están actuando en prevaricato, siempre y cuando puede usted no esté incumpliendo la ley, ¿no? Y el prevaricato pues es una falta, una falta disciplinaria de como institución. Bueno, ya no hablando de eso, sino hablando como tal de nuestra pistola, tenemos la Retail X1, ¿ok? Una pistola, por lo general la gente dice, ah, es la Baby, es una pistola pequeña, es una pistola chiquita. Muchos le dicen la Baby porque digamos que se ve un poco más pequeña, pero la verdad es que la he comparado con pistolas de tamaño normal, como por ejemplo esta Daxia K8, y la diferencia no es mucha, o sea, la pistola es prácticamente del mismo tamaño, solamente con un cañón un poquito más corto, ¿listo? Personalmente me gusta mucho eso, porque a la hora de llevarla en la pretina, pues no molesta tanto contra las piernas, contra la entrepierna, sino que por el contrario es una pistola que una vez se va a servir el vía que la tiene directamente en la pretina. Manejamos en la misma corredera que tenemos en todas las Retail del modelo X. ¿Cuáles son los del modelo X? X Pro, Xtreme, XU1, ¿listo? Y es una corredera que trae un agarre súper chévere, profesional, voy a acercarlo aquí a la cámara para que lo vean bien, y que hace sentir muy confortable el sostener la pistola. Como pueden ver es muy confortable, esta es una de las pistolas que yo siento que al agarrarla, la agarro más rápido y más fácil, y siento que es un agarre constante y fuerte. Algo que me gusta mucho también es que a pesar de que ella como tal no es tan larga en su empuñadura, el cargador viene con una extensión para que el dedo meñique quede ahí sin ningún problema. Y obviamente, como todo este tipo de armas traumáticas de este estilo, muy muy fácil de desarmar. Como lo pueden ver aquí ustedes, vamos a volver a armarla rápidamente. Muy fácil de desarmar, entonces pues esto permite también limpiarla de manera muy fácil. Pienso que esto es algo súper importante, ahí quedó cargada, pero obviamente bajamos el martillo suave. Y estamos, ¿listo? ¿Qué otra cosa tenemos de especial en esta hermosa pistola? Su diseño. Me parece que la punta delantera es una punta que es muy estética porque es 100% cuadrada. Las miras, él viene con dos punticos ahí para pintar las miras, yo personalmente pues las pinto enteras porque me gustan. Son muy buenas, no pasa como en otras pistolas, por ejemplo, que usted tiene la mira perfectamente encajada, como está aquí en la parte del video, está perfectamente encajada, ¿cierto? Pero la bala se va para arriba o para abajo, ¿ok? Entonces en este caso no, con esta no va a ocurrir eso. Si tú tienes perfectamente encajada tu mira, la pistola va a pegar ahí donde es. Obviamente también tiene que agarrarla bien, tiene que practicarla apuntada, ¿no? Porque hay muchos que dicen, ay no, es que la pistola no es precisa. Pero la han disparado dos o tres veces y no han aprendido a ver cuál es su movimiento, cuál es su flow, cómo fluye la pistola. ¿Listo? Es una forma pues de expresarme acerca de esta bella y hermosa pistola. Además de eso, vamos a sacar la bala, ¿ok? Y vamos a hablar acerca del recorrido de la biela en acción simple, ¿listo? Podemos ver que el tiempo muerto es un tiempo muerto ideal. ¿Qué quiere decir? O sea, que nos permite saber sin disparar que ya estamos justo en el tope para hacer nuestro disparo. Y es muy suave, lo que nos va a permitir también una mayor presión. Recuerden que si este recorrido acá es muy duro, pues se nos va a ir para un lado, se nos va a ir para el otro. Entonces siempre necesitamos un recorrido suave. Y en la acción doble, que es cuando jalamos el gatillo, también se siente muy suave, la verdad es esa. Pero aquí al final es un poquito más dura, ¿cierto? En la acción doble. Pero, por lo general, muy suave. ¿Listo? El seguro lo tenemos acá de un lado, como en la Xtreme, como en la Kiss Pro. No es un seguro ambidiestro, como en la mayoría de estas de pistolas, que vienen los dos lados. ¿Si lo ven? Sino que es un seguro que solo viene por el lado derecho. No tengo ningún problema, pues los furtos no creo que no puedan hacer esto ya. Sin ningún inconveniente. Su cargador es de 14 más 1. Y personalmente, como pistola que utilizo mía personal, la considero una pistola muy, muy precisa y súper recomendada, sobre todo para aquellos que apenas están empezando con las armas traumáticas. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden seguirnos y suscribirse para más videos. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas a otros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!